Buenos días, Antonio. Gracias por conceder esta entrevista a Fundación Mutualidad Abogacía. Para nosotros la verdad es que es todo un honor que hoy estéis con nosotros, sobre todo sabiendo cómo es su agenda, que es muy apretada. Y bueno, lo que queremos compartir hoy contigo es un poco tu visión del sector y los cambios y nuevas tendencias que se están dando en él. Qué va, encantado. Es al revés, encantado de estar con vosotros para responder a todas las preguntas que me quieras hacer y para poner mi pequeña gota de agua en la formación, que realmente es un tema que, como sabes, me apasiona. Efectivamente. Bueno, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, docente del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Murcia y miembro de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española, donde además creo que eres el responsable, digamos, de habilidades para la abogacía. Estás, por tanto, muy en contacto con todo el ecosistema jurídico y en especial el formativo, como decíamos, y por consiguiente con los estudiantes. ¿Cuáles son las peticiones que hacen estos estudiantes en materia de ayudas económicas o formativas? Vamos a ver. Tenemos que partir de la premisa de que todo está cambiando muy rápido, ¿no? Y el COVID ha sido el empujón definitivo, ¿no? Claro, los Máster de Acceso a la Abogacía no son ajenos a ello, ¿no? De hecho, sabes perfectamente que muchísimas de las clases son online, otras presenciales, todos los másteres nos vamos conjugando un poquito. Entonces, lo que más demandan los alumnos ahora mismo es la conjugación de la tecnología que les permita conectarse a esas clases. Y al mismo tiempo, sí venimos notando en la Comisión de Formación que los alumnos siguen teniendo necesidad o les gustan mucho las clases presenciales, ¿no? Por lo cual, hay una tendencia en todos los másteres a compartir un poquito, mientras se pueda y de la forma que se pueda en cada sitio, esas clases online que reúnan la seguridad necesaria con las clases presenciales que dan el calor de lo humano y el contacto con el profesor, ¿no? En cuanto a la demanda que vienen dando, o sea, o que vienen solicitando en cuanto a enseñanza, es evidente que de un tiempo para acá, pues cada vez las habilidades para la abogacía, o lo que se puede llamar genéricamente como habilidades para la abogacía, los estudiantes están más interesados y las demandan más, porque son perfectamente conscientes que va a ser muy importante en su futuro laboral. Bueno, hablamos de habilidades que están solicitando los estudiantes, pero ¿qué habilidades se solicitan actualmente en los despachos de abogados y en las empresas, una vez se ha finalizado el máster? Pues, básicamente, las mismas que los alumnos, porque los alumnos saben cuáles son las que están pidiendo posteriormente los despachos, ¿no? Al hablar de despachos, claro, no hablamos de un modelo único de despachos, sabes que en España uno puede ejercer la abogacía en un gran despacho con 75 abogados, o puede ejercer en su despacho con dos personas más en Almendralejo o Cartagena, ¿no? Pero en el fondo, aunque tiene sus particularidades, lógicamente no, es verdad que los despachos están demandando competencias en habilidades para la abogacía, quiero decir, el conocimiento por sí mismo, que es muy importante, es evidente que ya no lo es todo, ¿no? El mundo ha cambiado a nuestro alrededor, el marketing, las tecnologías son muy importantes, el trato con el cliente ha cambiado, la forma de captar clientes, la empatía que tú puedas tener tanto con los propios miembros del despacho como con las personas, hay que responder de forma diferente a la gente, porque sus necesidades son distintas, ¿no? La capacidad de trabajo que tú tengas es una cuestión, la capacidad más que de trabajo, de integrarte en la dinámica de trabajo de esa empresa, ¿no? Cuestiones que son habilidades para la abogacía, pero son habilidades en otras profesiones y rozan casi la psicología, ¿no? O son plenamente psicología, como es tu adaptación, tu capacidad de frustración, es decir, son cosas, por supuesto, comunicación, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, son cosas que desde el CGAE, desde formación del CGAE, nos damos cuenta, analizando un poquito por dónde tenemos que ir, que los despachos cada vez lo piden más, porque el propio ejercicio de la abogacía, Patricia, cada vez lo pide más. Es muy interesante lo que comentas, y en este sentido, bueno, sabéis que desde Fundación Mutualidad Abogacía hemos puesto en marcha una plataforma, e-learning, que es totalmente gratuita, en la que mutualistas, estudiantes, docentes y el público en general, bueno, pues pueden ampliar efectivamente sus conocimientos en materias como, pues estas habilidades de las que tú estás hablando, previsión social, cultura financiera, que también creemos que es muy importante que la tengan, responsabilidad social corporativa, entre otros. ¿Qué te parece esta iniciativa? Me parece muy bien, además me parece muy bien porque la conozco, y además la sigo, sigo los contenidos, y además algunos artículos concretamente que me han parecido interesantes los he compartido con los alumnos del máster, para que ellos los vean, por supuesto, también invitándoles a que vean la plataforma. En este sentido me parece una gran idea, me parece una gran idea, tanto por la parte no solamente de habilidades para la abogacía, sino también por la parte un poquito económica, de programación financiera, de ver las distintas alternativas, creo que ahora mismo son tiempos confusos, y cuanto más información se tenga, mejor puedes tomar las decisiones, ¿no? Y en ese sentido yo veo que es una fuente de información interesantísima. Bueno, pues hablando precisamente de tiempos confusos, inevitablemente tenemos que hablar de, bueno, pues el tema del año, ¿no?, que es la COVID-19, y esto yo creo que nos ha hecho replantearnos a todos los sectores profesionales muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, temas de transformación digital, como tú decías al principio, y que además están afectando en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué consejo darías a las empresas y a las personas en este sentido? A las empresas y a las personas les daría un consejo muy claro, ¿no? Y es de las pocas cosas que estoy absolutamente seguro, soy una persona que le cuestiono todo, pero tienen que adaptarse, o sea, no hay más remedio, tienen que adaptarse y no pueden volver la espalda a las adaptaciones tecnológicas porque el mundo camina por ahí y quien no vaya por ahí va a quedar fuera de la rueda. Aquí hay dos maneras de adaptarse, ¿no? Hay personas que tienen más capacidad y personas que tienen menos capacidad, ¿no? Y las personas que tienen menos capacidad, pues decirles que no tengan miedo, que lo hagan como algo progresivo, que se ayuden de profesionales si hace falta, o de la forma que sea, de cursos, pero que tienen que adaptarse porque probablemente... A mí me gusta siempre decir una cosa porque creo que es cierta. La abogacía en los próximos diez años, o me atrevo a decir que antes cinco años, probablemente va a cambiar más que en los últimos cien. Entonces eso a veces es un vértigo, no está vértigo a asomarnos ahí, pero tenemos que asimilar que así es adaptarnos y subirnos, no agobiarnos, sino intentar formar parte de eso. Como medio de innovación también, desde Fundación Mutualidad Abogacía, vemos muy pertinente los temas relacionados con el emprendimiento. ¿Recomendarías el emprendimiento como salida profesional para los abogados que finalizan el máster? Sin duda, sin duda, Patricia. Mira, vamos a ver, cuando antes te decía que la abogacía va a cambiar más en los próximos cinco o diez años que los últimos cien, también me estoy refiriendo, o incluyo dentro, la forma de ejercer la abogacía. Por tanto, el emprendimiento dentro de la abogacía también, quiero decir, ser abogado ya no solamente va a ser asistir diariamente a los tribunales, que también el que quiera hacerlo, sino habrá formas concretas de empresas, de servicios judíos, emprendimiento, a través de empresas que generen determinados servicios que la sociedad necesita y que no tienen por qué ser necesariamente un procedimiento judicial, pero sí están relacionados con la justicia y con lo que estamos haciendo. Empresas de resolución de conflictos, fíjate la última reforma que va a aprobar o que va a intentar aprobar el ministerio que incluye expresamente la necesidad de haber acudido obligatoriamente a un proceso no de mediación en el sentido que le venimos dando, sino mediación en el sentido más amplio. Ya me soy negociado, pero hay que acreditarlo. En ese sentido, lo que te quiero decir, Patricia, para resumir es que la abogacía, como va a cambiar mucho, por supuesto, el emprendimiento dentro de los distintos campos es una apuesta hoy en día muy importante para el abogado. Dig legales, quiero decir, es que hay muchísimos campos donde tenemos que abrir y tenemos que estar preparados para hacerlo porque no solo es una recomendación, es que va a ser necesario y en ese sentido me parece muy útil la recomendación en que vosotros estéis. Bueno, pues, Antonio, por ir terminando, siempre nos gusta preguntar a expertos como tú que nos deis una frase motivadora para todos los que nos están escuchando. Pues, mira, la verdad es que no soy muy amigo de las frases grandilocuentes, no me gusta mucho, tampoco soy amigo de que la gente piense que todo lo que todo lo que quieras lo puedas hacer a base de esfuerzo porque creo que no es cierto, creo que es bueno tener una alta capacidad de frustración para poder ir a adaptarse a lo que te va resultando de la vida, pero sí hay un elemento muy importante que es el trabajo, trabajo constante, mucho trabajo y si tuviera que decir una frase, la relacionaría con esto de si te caes, levántate, es decir, no vas a obtener el éxito probablemente por más que te lo digan en frases de postales el 100% de las veces la vida no funciona así, pero es cierto que sí funciona de la siguiente manera, cuanto más trabajes más posibilidades tienes de conseguir el éxito y desde luego si te caes una vez te levantas y lo vuelves a intentar, siempre asimilando que puede ocurrir que no lo consigas, pero de ti tienes que dar lo máximo para que puedas sostenerlo. Muy bien, Antonio, pues nada, tomamos nota no solamente de esta última frase que a mí me encanta y estoy muy de acuerdo con ella, sino con todo lo que nos has contado hoy. Decano, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido todo muy revelador, muy motivador también que yo creo que hace falta en estos tiempos y que ha sido un verdadero placer mantener esta conversación contigo y que siempre que te escuchamos es un verdadero placer para todos. Al revés, ha sido un placer para mí hablar con vosotros esta mañana, de verdad que he pasado un rato muy agradable y encantado, cualquier cosa, encantado de estar con vosotros.